Y nosotros tenemos el placer ahora de tener con nosotros a Graciela Curuchelar, ella es abogada, notaria, mediadora, formadora de mediadores, directora del subcentro de mediación de la delegación Morón del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, también responsable institucional de mediante entidad formadora y directora de la Cátedra Libre de Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz. Nos llega, como hemos dicho, desde Argentina y es un placer tenerla aquí. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, el placer es mío de estar acá con ustedes compartiendo este congreso. Cuéntenos un poco qué importancia cree que tiene que nos juntemos aquí para hablar de mediación policial. Creo que es un cambio de paradigma y como tal tiene la importancia de eso, de un cambio de paradigma, de un cambio de época, de pasar del potencial destructivo, del conflicto al que están acostumbrados a trabajar los policías al constructivo, de trabajar resiliencia, que es esta condición humana que tenemos todos precisamente porque es una condición humana para afrontar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos, o sea, aprender de esas adversidades. Entonces creo que es fundamental para la sociedad. Bueno, aparte también estará compartiendo conocimiento, estará compartiendo ponencia con nosotros, pero sí que nos gustaría que nos hablara un poco de las diferencias que veo, que observa desde Argentina a lo que pasa aquí en España, o sea, hay mucha similitud. En cuanto a mediación policial nosotros no tenemos, o tenemos muy poquito e incipiente, entonces ustedes son un modelo para nosotros. Lo que hacen aquí en Vila Real es un modelo para nosotros. Si bien lo promuevo, soy formadora de mediadores y lo promuevo, y he tenido alumnos policías que a su vez están iniciándose dando mediación policial como materia en las escuelas de policía recién es incipiente. No hay todavía una política pública del tema, pero digamos que ustedes son nuestros maestros. ¿Qué dificultades se están encontrando en lo que es la implantación o poner la semilla, que es lo que están haciendo ustedes ahí en Argentina? Yo creo que lo que dijo el ponente que acabamos de escuchar, Vicente Garrido, que inauguró con su ponencia este maravilloso congreso, es lo que sucede. Es decir, se necesitan políticas públicas, se necesita decisión, y se necesita conocimiento de lo que significa transformar una denuncia en una mediación. Y bueno, en eso tenemos que estar implicados todos en este compromiso de que por lo menos llegue a las autoridades correspondientes, que son quienes pueden decidir, porque nosotros, o por lo menos en mi caso, trabajo desde el ámbito privado, y entonces hacemos todo lo que podemos. También trabajo en organizaciones, asociaciones civiles, pero digamos siempre desde un lugar de voluntariado. Entonces lo que necesitamos es esto, que las autoridades escuchen, como dijo recién el doctor Garrido, y escuchen e implementen este modelo de transformación de lo destructivo a lo constructivo. Estamos, yo preguntaba antes y le preguntaba también al doctor Vicente Garrido, si estamos en el camino, si realmente estamos donde toca compartiendo mediación. Están donde toca y están como maestros de donde toca. Entonces tienen una doble responsabilidad aquí la policía de Vila Real, porque se la va a tomar como un modelo para otros países como el nuestro, donde todavía no está implementada. Entonces han tenido una visión ya hace unos cuantos años, y esta visión especialmente quiero destacar la de Rosana Gallardo, y a todo el equipo, pero bueno, principalmente ella, han tenido esta visión y han sabido sedimentar esa visión. O sea que no quedara solamente en una ilusión, sino lo han concretado. Y esto es lo que, bueno, admiramos, y esto es un cambio de época, como dijo Rosana. Y trabajar la paz es trabajar la paz activamente. Entonces lo que hacen ustedes es eso, trabajar la paz activamente. ¿Graciela había estado en Vila Real alguna vez? Sí, había estado, había dado un taller hace un tiempo. También tuve la deferencia de que Rosana viajó hasta Málaga para conocernos. Cuando yo vine a dar un taller allí, de ahí nació esta amistad, porque bueno, yo trabajo con resiliencia hace mucho, y ellos, la policía local estaba basando un poco también este modelo de mediación policial en la resiliencia, y desde allí trabamos una amistad entrañable y que hoy me hace muy feliz estar aquí, compartiendo con ustedes. Bueno, esperemos que pueda disfrutar también del paisaje, porque les hemos traído a lo mejor que tenemos aquí en Vila Real, que es nuestro río. Lo mejor son las personas. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer tenerla aquí y esperemos que disfrute y que podamos escucharla con mucha atención en su ponencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.